Gracias Xochitl, y es que recientemente del Fondo Monetario Internacional ha reflejado cuál es la proyección del crecimiento que prevén a finales del año para América Latina y Caribe. Por otro lado, hasta la fecha el país registra un aumento del 1% en las exportaciones en comparación al año 2022, según los datos del Banco Central de Nicaragua. Christopher Guevara, buenos días, infórmanos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 52 centavos de hecho las autoridades han estimado las exportaciones hasta lo que va del año 2023 en 5.758 millones de dólares las exportaciones que han sumado lo que significa que ha tenido un incremento leve de 1% en comparación con el mismo periodo pero del año 2022 Hasta la tarde de este lunes el precio referencial del barril del petróleo operaba en 88,08 dólares no en el mercado internacional el referencial para nuestro país WPI sin embargo esto ha tenido un incremento de 0,35 centavos al cierre del viernes referencial de la bolsa de valores de Nueva York comentarte que estos precios al menos para el mercado internacional han tenido variaciones no así para nuestro país que ya se cumplen prácticamente 80 semanas de estabilidad en cuanto a gas licuado de petróleo y también los precios de las gasolinas y el diésel y en el caso de la gasolina ya son como les comentaba 80 semanas que mantienen arriba de los 5 dólares y les quiero recordar estos precios veamos que por la gasolina super específicamente está pagando en el mercado 49 Córdobas con 0,03 centavos en el mercado capitalino no, acá en nuestra capital 49 Córdobas con 0,03 centavos para la misma locación o la misma región geográfica para nuestro país ¿verdad? tenemos que en 47 Córdobas con 84 centavos la regular en tanto el diésel en 43 Córdobas con 16 centavos precios para Managua para los departamentos estos precios tienden a variar debido al traslado y también su distribución bien hablando sobre el gas licuado de petróleo ya es la octogésima semana también de haberse aplicado la medida del congelamiento en el precio de estos cilindros ¿no? sé que inalterables los valores queremos ir recordar esos precios para que usted tome nota al menos para nuestra capital el cilindro más pequeño de 10 libras se ha ubicado en 180 Córdobas si hablamos del cilindro mediano el de 25 libras en 436 Córdobas y 2004 Córdobas por el cilindro de 100 libras precios de referenciales para nuestra capital me despido de este segmento primero In Afterno Gracias por esa información de carácter económico que nos presentaste, Christopher Guevara y ahora en temas legales, hoy hablaremos acerca de los beneficios y perjuicios de lo que es la admisión de hechos en un proceso penal, a qué nos referimos con esto pues se trata de cuando una persona está incluida en lo que es un proceso penal, pero decide admitir que cometió determinado delito. Recuerde que nosotros estamos conectados a través de Facebook para que pueda hacer sus consultas porque nuestro invitado, que ya se lo voy a presentar puede más bien responder a cualquiera de sus dudas hablamos de Kentin Telles quien es abogado penalista muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá. Bueno, gracias a ustedes siempre por invitarme más que todo estamos hablando cuando bien se dice, me declaro culpable en un proceso penal, o sea, tiene implicaciones, beneficios, ventaja ¿qué puede suceder cuando nosotros no declaramos culpable? O sea ya nuestro argot legal lo establece nuestra norma procesal penal, es la admisión de hechos dentro del proceso penal ¿Cuándo nosotros, cuando la persona se ve obligada o más bien recurre a admitir un delito? Mira, primeramente yo creo que para que los televidentes comprendan lo que es la admisión de hechos, verdad la admisión de hechos viene siendo ese derecho que tiene el acusado que está enfrentando un proceso penal para decir, abandono el derecho que tengo yo sobre hacer un juicio donde van a haber pruebas en mi contra un juicio oral y público o sea, es esa renuncia que estás haciendo a ese derecho que tenés a que el Estado a que las partes como son los abogados acusadores particulares vengan y te acusen penalmente o sea, es la renuncia a ese derecho que tenés a un juicio oral y público ¿Qué implica la renuncia a ese derecho? Implica muchas cosas y esto es muy interesante porque hay muchas causas que están ahorita en el país personas que están siendo acusadas personas que están remitidas a las causas de juicio otros que ya están en un juicio oral y público y obviamente también los familiares tienen que comprender qué es lo que implica esa admisión de hechos eso va a depender de las circunstancias del caso si va a ser beneficioso o va a ser prejuicioso o perjuicioso para vos mira por ejemplo porque al final vamos a dar ejemplos de casos para que la gente la gente puede comprender cómo nos puede beneficiar a nosotros ¿verdad? cómo le puede beneficiar a mi hijo que es el que está enfrentando un proceso admitir lo hecho hay circunstancias que a veces los abogados por una mala praxis o que no tienen esa capacidad para estar en un juicio oral que no son penalistas deciden a veces también admitir hechos y eso les trae mucho perjuicio también a sus representados ¿cuáles son esas situaciones? a ver vamos a hacer un ejemplo de un caso que puede ser beneficioso la ley establece ¿verdad? la ley te establece que para que vos como ciudadano como acusado en un proceso puedas tener beneficios por ejemplo que se te dé la suspensión de la pena o sea si estás enfrentando un proceso penal estás enfrentando un proceso de un tipo penal que es menos grave hablemos del delito podemos decir de estafa o sea si es tu primer delito si es tu primer delito puedes tener el beneficio de la suspensión de la pena eso quiere decir que si vos en un proceso penal te declaran culpable y te imponen una pena menor a 5 años vas a tener este beneficio entonces si estás en un proceso por ejemplo hablemos ahora de lo que son lesiones psicológicas en contra de una fémina o sea la pena anda entre los 8 meses a un año y 4 meses la pena imponerte entonces ya sabes que al final aunque te lleguen a condenar a esa pena el juez de ejecución te va a dar lo que es el beneficio de la suspensión de la pena ¿por qué te la va a dar? porque la ley lo establece porque hay política de Estado porque hay política de Estado porque nosotros podemos ver a veces como el gobierno libera ciertos reos en ciertas ocasiones que son reos que cumplen con esos requisitos que establece la ley entonces si a mí me estuvieran acusando por un delito que es lesiones psicológicas leves donde la pena máxima que me puedan imponer a mí estamos hablando de un año y cuatro meses si yo me enfrento a todo el proceso penal si yo tengo enfrente un juez que desde el inicio que yo estoy acusado estoy en el banquillo de los acusados me ponen una mampara estoy vestido de azul estoy esposado está una persona ahí que me está acusando o sea imagínate voy a pasar alrededor de dos meses más o menos en un proceso preso en ese caso podría convenirte admitir hechos ¿por qué? porque en ese caso vos venís y admitís hechos o sea inmediatamente se va a proceder a hacer el debate de la pena y diez días después posterior o sea te podrían imponer lo que es ya tu sentencia y tu pena no apelas el caso queda firme la causa se remite inmediatamente a un juez de ejecución llega al juez de ejecución y le pedí lo que es el beneficio y la suspensión de la pena o sea en vez de pasar un proceso de dos o tres meses preso en el sistema penitenciario ya te venís dando y los abogados nos venimos dando una idea hay jueces que son bien inquisidores te venís dando cuenta que al final la pena que te vayan a imponer va a ser la prisión aunque tengas elementos de prueba entonces eso es muy complejo y por eso tienes que valorar el caso entonces en ese caso te podría favorecer pero ¿qué es lo que pasa? como bien te mencioné la ley te establece que te van a dar beneficios de suspensión de la pena que es en vez de estar enfrentando el proceso perdón enfrentando la pena en el sistema penitenciario vas a obtener lo que es la libertad esa es la suspensión de la pena se suspende la pena y recuperas la libertad ahí podríamos hablar de un hecho que es beneficioso ¿en cualquier delito aplica esta suspensión de la pena? no la suspensión de la pena aplica y te establece los requisitos en el código penal tienen que darte cierta circunstancia no es cualquier delito te establece que sean penas que se vayan a imponer menores a cinco años si te ponen una pena menor a cinco años tienes ese derecho que es el beneficio de la suspensión de la pena entonces en ese caso podríamos estar hablando de algo que no es favorable a nosotros ¿cuándo podría ser perjuicioso? ahora esa es otra circunstancia y hablemos de analogía de casos que hemos visto en la televisión nosotros vimos el caso claramente de que el ciudadano que era un guarda de seguridad de que por el cuello recordas muy bien lamentablemente estuvo buscando como evitar que se diera un hecho de violencia contra una femenina y esta persona murió a esta persona lo acusaron por asesinato agravado o sea todos los hechos que redactó que estipuló de manera clara y precisa la fiscalía en contra de esta persona iban encaminados a demostrar un tipo penal de un asesinato en ese caso el abogado recomendó que esta persona admitiera hechos y esta persona admitió los hechos pero ¿qué significa admitir el hecho? significa admitir los hechos por los cuales te están acusando así que si yo te estoy diciendo que actuaste con dolo si yo digo que actuaste con ventaja si yo digo que actuaste con premeditación y yo reconozco eso estoy reconociendo que actúe con ese dolo para actuar criminal entonces al final si yo quisiera que me impusieran una pena o una sanción un tipo penal por homicidio al final me van a condenar por asesinato ¿por qué? porque estoy admitiendo esos hechos entonces en esos hechos en esas circunstancias no conviene admitir los hechos y te conviene ir a refutar esa prueba y ir a controvertir lo que te están queriendo acusar para demostrar que realmente vos no actuaste con dolo ni con saña que simplemente fue un proceso en el cual lamentablemente el hombre perdió la vida pero nunca hubo dolo así que te podrían al final si demostras esa controversia condenar por el delito que podríamos estar hablando que sería homicidio entonces ahí sería algo perjuicioso entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que nosotros como abogados asesoramos porque al final asesoramos nosotros a nuestros clientes asesoramos al acusado que lo tenemos a la par y le decimos en este caso te conviene admitir hecho o no tenemos algunas consultas en facebook y es tengo un amigo condenado por un supuesto abuso sexual a una menor de 12 años él es inocente de lo que se le condenó en este caso cuando ya hay una pena establecida lo único que queda es esperar a cumplir esa condena ya cuando ya ya el sistema de justicia te logró demostrar digamos las responsabilidades penales que tenía y ya estás condenado obviamente ya no aplica la misión de hecho porque ya tienes una condena en esos delitos que son delitos sexuales es muy difícil obtener más beneficios porque al final hay políticas de estado son políticas muy buenas en el sentido de que todas esas personas abusadoras esas personas maltratadoras esas personas que actúan contra las mujeres y contra las féminas tienen que enfrentar los procesos y son castigados duramente en ese sentido hay políticas de estado y eso es muy bueno pero ya lamentablemente cuando ya pesa una pena sobre vos en la cárcel que te condenaron y te demostraron tu responsabilidad obtener beneficio en estos casos es muy difícil también nos pregunta puede la fiscal creo que no es el tema pero dice puede la fiscalía acusar de estafa agravada a dos dueños de una empresa y una joven trabajadora por la vía penal por supuesto esas son las facultades que tiene el ministerio público el tipo penal de estafa agravada también si puede hacer estafa sencilla también estafa simple igual la fiscalía ejerce la acción penal contra esas personas con las cuales los elementos en los actos investigativos de la policía lograron recabar información pruebas evidencias que puedan acreditar en un juicio que la persona tiene algún tipo de responsabilidad penal en el caso de en que momento vos como una persona acusada realmente y tenés todas las pruebas de que sos inocente en ese caso queda mejor esperar ese proceso aunque sea tardío mira eso depende o sea vos podés bueno a ver mira hay índices porque hablemos de índices porque esa es una muy buena pregunta hay índices que te refieren no solamente en Nicaragua muchas partes del mundo los índices de personas que están cumpliendo una condena y que son inocentes hay bastantes o sea podemos ver nosotros en Estados Unidos personas que salen después de 30 años de estar cumpliendo una condena se logró demostrar más adelante con la ciencia se logró demostrar más adelante con personas que fueron a cambiar su versión de los hechos y personas que recuperan la libertad o sea igual pasa aquí en Nicaragua y pasa en cualquier parte del mundo o sea yo puedo saber que me están incriminando por un hecho que absolutamente no tengo nada que ver la fiscalía con los elementos de pruebas ellos consideran que yo soy irresponsable pero imagínate a ese proceso que me estoy enfrentando estoy preso porque pongámosle que es un delito que es grave hablemos de un robo con intimidación que ya sabes que ese proceso vas a enfrentarlo a través de lo que es la prisión preventiva porque la ley ya lo establece así que desde que me detuvieron ya voy a pasar preso todo ese proceso aunque yo sea inocente pero qué es lo que qué es lo que tienes que ver en ese momento o sea el abogado que vos tenés y que te va a defender ¿por qué? porque si tienes un abogado que simple y llanamente en el proceso penal va a ir a refutar la prueba de la fiscalía y no presenta elementos de prueba para tratar de desacreditar más allá de toda duda razonable que vos tenés algún tipo de responsabilidad o sea va a ser muy difícil que un juez vaya a declararte con una no responsabilidad o inocente ¿por qué? porque no tienes elementos de prueba pero ¿qué es lo que pasa? o sea y eso tenemos que tomar en consideración la fiscalía tiene a la policía que investiga o sea el fiscal que está ahí acusándote llega a aprobarte a hacer la práctica de un montón de pruebas que instituciones hicieron la policía se desampara de medicina legal de los psicólogos de peritos etcétera mientras que los elementos los actos de investigación no hacen detectives investigadores etcétera los abogados tienen que hacer ese rol de todas esas circunstancias ¿por qué? porque tienes que ir a buscar si hay una cámara de video que pudo haber filmado si cometiste el hecho o no tienes que ir a buscar los testigos y al final o sea como no cumplís con todos esos requisitos porque al final tienes que cobrar o sea estos procesos estás jugando con la libertad de la persona la vida la vida la salud y lo que obviamente la libertad eso no tiene precio no tiene precio entonces ¿qué pasa a veces? si contratas a un mal abogado que no va a ser diligente en los actos de investigación contratar a otra persona que le ayude contratar a un perito privado que le ayude en ese proceso va a ser muy difícil que a pesar de que vos seas inocente o sea vayas a demostrarlo porque si no tienes esos elementos de prueba va a ser muy difícil entonces en ese caso ¿qué conviene? ¿admitir el hecho? depende volvemos de nuevo a la circunstancia ¿verdad? ya depende porque a ver yo puedo también negociar con la fiscalía yo como persona acusada pensante si yo veo que mi abogado no me está defendiendo bien si al final hasta me impusieron porque no tengo la capacidad económica para contratar a un abogado privado un defensor público y no se está haciendo la diligencia correcta yo veo que me van a condenar y me van a imponer una pena máxima en el juicio yo trato de negociar porque al final prefiero negociar a que me impongan la cantidad máxima que te puede establecer ese tipo penal entonces yo puedo hacer y decirle bueno hablemos con la fiscalía tratemos de llegar a un acuerdo ¿verdad? o sea en vez de que sea un delito consumado negociamos que demos una tentativa en vez de que me vayan a imponer la pena máxima que sea por ejemplo 12 años que me pongan la mínima que sea 6 entonces admitir los hechos pero con un acuerdo previo con la fiscalía entonces ya eso te es beneficioso en ese sentido aunque lamentablemente sos inocente como ya lo hablamos en ese hipotético caso pero esa es una de las formas que podrías tratar de utilizar para bien lo que es la admisión de hechos entonces en el caso que en el código procesal penal que dice acerca de admitir el hecho hay una posibilidad de que efectivamente se te aplique una pena menor acorde al delito que supuestamente estás cometiendo correcto es que el código penal te establece como te mencionaba esa admisión de hechos que más que todo el derecho al abandono de un juicio oral en tu contra más que todo es eso pero de igual manera también admitir hechos es beneficioso en el sentido de que es un atenuante o sea en qué sentido de que al final si admitiste hechos se considera dentro de lo que establece el código penal como atenuante esa admisión de hecho evitar ese desgaste de un proceso esos gastos de un proceso etcétera reconocer esos hechos de entrada también en ciertos casos también te puede ayudar en vez de que te impongan la pena máxima por ejemplo de 6 a 12 años que te vengan a imponer 11 o 10 te reduce un poco lo que es la pena es un atenuante entonces también te podría favorecer en ese caso lo peligroso es cuando no haces acuerdos con la fiscalía porque si no haces el acuerdo con la fiscalía simplemente te va a aventurar de admitir hechos estás admitiendo los hechos por los cuales te están acusando entonces aunque vos digas bueno al final no fue una estafa y te están acusando de estafa seguido en un concurso real con un robo con intimidación más adelante te condenan por los dos delitos entonces tiene que ser muy diligente tiene que ser el abogado enfocarse más que todo en cuál va a ser realmente el beneficio que va a tener la persona acusada a no otros otros abogados que al final que están en el juicio la fiscalía lo está lo está lo está paliando digámoslo así porque al final no estás preparado y lo más fácil que haces es decirle a la persona mira admitamos hechos porque al final te van a condenar entonces es es muy importante en este sentido escoger el abogado que te va a defender porque iba a depender obviamente si te vas a salir con una responsabilidad penal o no en un proceso penal según lo que usted me comentaba a veces o sea hablando de la admisión de hechos lo hacen para evitar este tema del proceso no estar ahí en espera en facebook nos preguntan de un señor nos dice de que él estuvo medio año pues pasando este proceso entonces de que si eso significa que perdió ese tiempo que estuvo encerrado mientras esperó ese proceso penal imagínate o sea no sé si no entendí si el final admitió hecho el señor admitió hecho el final dice que es inocente está en proceso correcto pero lo dejaron libre y el proceso estuvo medio año pero al final qué pasó con ese tiempo o sea si él lo perdió o qué va a pasar bueno no logre comprender la pregunta o sea entiendo que si una persona estuviste detenido verdad bajo prisión preventiva mientras mientras se estaba ventilando tu proceso en tu contra y al final vinieron verdad y a través del proceso se determinó que fuiste inocente lo que atiende el señor y se establece tu inocencia qué pasó con esos seis meses que estuviste preso imaginémonos qué pudo haber pasado en otros países verdad o sea todavía nosotros estamos tratando de avanzar esas circunstancias en otros países que es lo que pasa cuando se demostró eso vienen las personas y acusan al Estado a veces y el Estado viene y te da un resarcimiento son demandas millonarias que sean Estados Unidos todavía nosotros pues no hemos llegado a esos puntos por eso allá haciendo la analogía que es lo que hablamos en otro tipo de sistema como el sistema anglosajón que es el sistema de Estados Unidos la fiscalía o sea la fiscalía antes de acusar tiene que contar con elementos de prueba suficiente para evitarse a posteriori una demanda de esas personas porque te digo esas personas que han sido condenadas y lo podemos buscar todos en internet esas personas que han sido condenadas a 20 cadenas perpetuas es más están en el pabellón de la muerte que los van a ir a ejecutar y de repente se dan unas mociones y salen en libertad y esas personas cuando recuperan la libertad demandan al Estado y son demandas millonarias y se les paga se les paga a veces cuando los policías hacen perjurio declaran cosas que no son estamos hablando de otro sistema verdad o se buscan elementos de prueba para tratar de buscar cómo resolver el caso y acusar a alguien y meterlo a la cárcel en otros países hay un resarcimiento porque qué pasó imagínate que si me pasara a mí o te pasara a vos o a cualquiera de los que estamos acá seis meses pasamos presos y al final sos inocente o sea seis meses dejé mi trabajo mi familia cayó un deterioro económico qué pasó pero aquí estamos todavía nosotros buscando cómo hacer y lograr esos avances porque hemos tenido avances sustanciales en la reforma de las leyes tenemos buenas leyes pero al final tenemos que ir mejorando porque esa es la historia de la vida buscar cómo ir mejorando siempre quiere decir que aquí no hay resarcimiento por ese tiempo que estuviste en un proceso y al final te declararon inocente mira si te acusa una persona particular y no es el estado perfectamente lo hay cómo a ver si yo vengo y yo creo que vos me estafaste en un negocio que pudimos haber hecho verdad y yo te acuso directamente a vos o yo como ciudadano particular yo contrato los servicios de tres abogados para que me represente o sea yo te estoy acusando a vos directamente yo como ciudadano nicaragüense al final en el proceso vos lograste demostrar de que vos no estabas ahí vos lograste demostrar o que no me estafaste etcétera me podés acusar primero o de falsa acusación o falsos testimonios porque vas a llevar esas personas que vayan obviamente a tratar de que hablen a favor tuyo y bien podés pedir un resarcimiento de ese año porque al final te enfrentaste es un proceso pudiste estar presa de igual manera entonces ahí si podrías perfectamente pedir esa restitución a esa persona que te acusó cuando ya simplemente es el estado es muy difícil muchísimas gracias doctor Kentín Tellez por esa información tan importante definitivamente creo que hay muchos puntos más a abordar y pues lamentamos no poder responder todas las preguntas de nuestros televidentes así hacemos un corte comercial pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana que bueno que sigue informándose con Acción 10 en la mañana y les decimos que las operaciones de compra-venta de electrodomésticos pueden suponer algunos casos que se recom también se reporte uno o varios defectos en el producto adquirido ante esto es importante conocer sobre las garantías hoy en Hagamos Cuentas Christopher Guevara nos habla sobre cuál es el procedimiento para hacer valer estos derechos y cuándo según la ley se puede proceder adelante se trata de un medio para dar mayor seguridad a los clientes en casos en los que exista un riesgo importante en un producto que alguna condición no se cumpla o aparezca un problema en el caso de los electrodomésticos las garantías funcionan como un tipo de contrato o compromiso mediante el cual el vendedor se responsabiliza a que en caso no se cumpla con lo pactado o surja algún inconveniente con los aparatos se protegerán los derechos del comprador si no fue por un problema de manejo entonces el inconveniente se debe a algún problema de fábrica algún vicio oculto entonces esto debería estar cubierto por la garantía esto aplica para electrodomésticos vehículos productos en general ahora la ley 842 en el caso de Nicaragua es bastante clara respecto a cómo deberían funcionar las garantías primero que tiene que ser un documento puede ir pegado en la factura o incluirse en la factura pero tiene que estar claro cuál es la cobertura de esa garantía entonces si por alguna razón el comercio o la persona que te está vendiendo no te da mucha información respecto a la garantía que eso sea una señal de alerta para ver si comprar o no el producto ahí la experta en finanzas Gisela Canales enfatiza en cómo hacer valer este derecho y en el tiempo que según la ley la empresa debe responder segundo esa garantía tiene que especificar el tiempo las condiciones en cualquier caso en caso de que el producto tenga algún defecto de fábrica algún vicio oculto o algo que impida su funcionamiento que no sea atribuible al manejo del consumidor entonces tienen que darte respuesta en un plazo máximo de 30 días el procedimiento es así vos tenés que presentarte donde la institución y hacer el reporte generalmente van a retirar el producto o lo tenés que llevar y primero van a hacer una revisión antes de cualquier reparación pues te tienen que estar notificando la primera instancia es la reparación si por alguna razón no se puede reparar te lo tendrían que cambiar un producto en iguales condiciones o características si por alguna razón no tienen en inventario para cambiarte deben devolverte el dinero que hayas pagado hasta ese momento canales aconseja que cuando se haya adquirido el producto al crédito y exista un caso de reclamo se continúe pagando la deuda para evitar dañar el récord crediticio en el caso de las personas que adquieran producto al crédito ojo con esto porque aquí muchas veces afectan su récord crediticio por desconocimiento de esto es que vos lo metes a reclamo pero vos tenés que seguir pagando tu cuota mientras no se dé por finiquitado el crédito o no se haya llegado a un acuerdo de que te lo van a devolver o que te lo van a cambiar tenés que seguir pagando en tiempo ¿por qué? porque si por alguna razón no lo haces está bien está en reparación o está en revisión pero ese es un compromiso que tenés que seguir honrando la garantía es un término muy amplio que se aplica de manera diferente en función del producto bien, activo o derecho que esté protegiendo sin embargo es importante estar claros de qué y cuándo una empresa está obligada a responder por el defecto o la afectación Christopher Guevara Acción 10 es presentado por el hambre se quita con cuatro galletas y Club Max lo sabe y seguimos esa vez hablando de temas de salud de la alimentación que es tan importante tan vital para todos y todas vamos a hablar de el tipo de alimentación que usted debe tener y cómo esta alimentación puede generar influencia en su salud sexual y reproductiva sobre todo aquellos trastornos alimenticios a eso nos vamos a referir específicamente ya estoy en la grata compañía de la doctora Xochitl Centeno quien nos acompaña como todos los martes doctora un placer compartir con usted estos temas porque hay muchas dudas alrededor de los mismos a veces pensamos que el hecho de tener una buena salud sexual y reproductiva no tiene nada que ver con la alimentación o con los trastornos alimenticios que podemos sufrir pero realmente si hay una relación muy estrecha entiendo bienvenida buenos días gracias por la invitación así es vamos a definir lo que son trastornos alimenticios actualmente se utiliza el término trastornos de la conducta alimenticia ¿a qué nos referimos con eso doctor? nos referimos a dos los más conocidos y más grandes la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa la anorexia es el hecho de que nosotros nos restringamos de los alimentos y esto está muy relacionado a la autoestima a problemas ya propios personales trasfondo de depresión hay un cambio en nuestra imagen corporal donde nosotros mismas asumimos que no debemos comer y nos restringimos hacemos dieta extrema y o si no también está la otra parte que es cuando hacemos ejercicio de forma intensa grandes sesiones de ejercicio sin alimentarnos adecuadamente en cuanto a lo que es la bulimia nerviosa que así es el término la bulimia es cuando nosotros tenemos lo que se llama atracones de comida también se le llama trastorno del atracón porque venimos y comemos grandes cantidades de comida y a veces pensamos que solo ansiedad es que tengo ansiedad es ansiedad decimos pero después comemos y después nosotros queremos compensar ese hecho de no ganar peso y inducimos el vómito también hay pacientes que pueden llegar a usar laxantes para ir al baño o grandes dosis de diurético para estar orinando y así son formas diferentes son trastornos como bien lo dicen de conducta de alimentación son propios de la persona no es que tenga una causa orgánica pueden tener el trasfondo de la depresión sin embargo tenemos que considerar que estos trastornos pueden aparecer desde los 14 años en el cambio de la adolescencia y es cuando nosotros tenemos que estar atentas con nuestras hijas e hijos porque también se presenta en un mínimo caso en varones donde nosotros tenemos una mala percepción de nuestra imagen aunque estemos delgadas nos vemos gorditas y entonces optamos por una de las dos de los dos trastornos a nivel internacional estos trastornos de conducta alimenticia son relevantes ¿verdad? y en la salud reproductiva influyen de forma diferente ya nos va a decir doctora cuáles son las consecuencias en la salud a nivel general y también en nuestra salud reproductiva a veces pasa que por los estereotipos y la gran presión social que existe por crear específicamente un prototipo de mujer o de hombre ideal que se pueden dar este tipo de situaciones toda esa presión que se ejerce sobre los adolescentes y las adolescentes puede tener causas directas o consecuencias directas más bien en que puedan sufrir estos trastornos ya usted lo decía pero lo importante es identificar lo número uno y dos también hablar de esas consecuencias de esas complicaciones en nuestra salud ¿cuáles son doctora? es difícil llegar a un diagnóstico identificarlo más cuando son amistades generalmente y es bien raro pueden ser algunas pacientes que le guste cocinar y es las que aprenden a cocinar ¿verdad? y es raro porque son pacientes que le gusta hacer comida para todos pero no comen y si comen vomitan de inmediato para identificar o no comen del todo normalmente está relacionado el muy bajo peso con la infertilidad en un 10 a un 14% si lo vemos no es tanto sin embargo por ejemplo en la bulimia las pacientes mantienen peso normal y pueden embarazarse las consecuencias más graves se producen durante el embarazo ¿verdad? durante el proceso de la reproducción porque una mujer desnutrida puede traer al mundo un niño con bajo peso un niño que incluso puede traer trastornos a largo plazo por ejemplo dificultades en el lenguaje niños que no caminan inmediatamente que no hablan inmediatamente hay pocos estudios ¿verdad? sin embargo hay estudios en Chile por ejemplo del 2008 donde relaciona que hay trastornos en el bebé de bajo peso de desnutrición niños que tienen que nacer prematuros por insuficiencia placentaria y siempre van a estar desarrollados asociados también a preeclampsia y a diabetes del embarazo porque la mamá no recibe los nutrientes adecuados doctora además de esas consecuencias en el momento del embarazo y durante toda la gestación también pueden haber consecuencias de este tipo de trastornos alimenticios por ejemplo en la menstruación ¿puede una mujer reglar muy seguido tener sangrados intermenstruales o definitivamente no tener menstruación producto de estos trastornos? los trastornos abarcan hasta el nivel sexual son mujeres que pierden la libido ¿verdad? su optimación corporal se ve afectada en ese sentido no tienen relaciones de pareja y si pueden tener lo que se llama olivo amenorrea que son ciclos intermitentes pueden tener reglas cada tres meses pacientes que hacen ejercicio las deportistas de alto nivel pacientes que hacen ejercicio intenso no reglan ¿verdad? recordemos que hay deportistas que utilizan suplementos hormonales no siempre están indicados para ganar músculo pero estos también pueden tener asociados actualmente se utilizan aminoácidos hay diferentes marcas sin embargo si pueden causar problemas en cuanto a que se suprime el hambre ¿verdad? porque se ocupa por los suplementos pero también tiende a haber como un aumento en las hormonas masculinas y entonces eso hace que nosotros no tengamos menstruación y no es que la menstruación quede acumulada es que no se produce y no hay ovulación tanto pacientes con obesidad cierto grado de obesidad ¿verdad? de moderada mórbida a pacientes que son desnutridas que en su índice de masa corporal tienen delgadez extrema no van a arreglar entonces nosotros la paciente para ella no es evidente que por este problema alimenticio ella va a estar teniendo este problema de trastorno ¿verdad? porque nos afecta en todo y si se logra embarazar el problema es más grave porque recordemos que también está la bulimia que cursa con vómito y tenemos una paciente embarazada que ya de por sí va a tener vómito y ahora cada vez que coma va a vomitar entonces el efecto mate favorable siempre lo va a llevar el bebé en ese caso ok quiero recordar doctora nuestra amable audiencia que puede participar de este segmento enviándonos su comentario nuestra transmisión en facebook recuerde que nos encuentra como canal 10 en caragua ahí estamos también transmitiendo en vivo tenemos una consulta que le hacen doctora por acá de hecho ya están comentando nos dicen buenos días yo tengo una hermana de 26 años ella era gordita y ahora tiene extrema delgadez ella luce bastante bien se ve saludable sin embargo tiene trastorno de la menstruación y a cada rato que le decimos que coma por lo general no lo hace toma demasiado café y cuando está dormida por lo general hay ruidos en su estómago producto del hambre que tiene pero no lo reconoce creo que está descuidando demasiado su salud ¿qué le recomienda la doctora? estos trastornos se valoran a nivel multidisciplinario tenemos que hacer una interconsulta con nutrición y con psicología de inicio ¿verdad? para porque la paciente tiene que aceptar que tiene un trastorno en estos casos pacientes que ya han tenido problemas de obesidad siempre van a recurrir a efectos o a procedimientos que sean rápidos incluso operarse hacerse una manga gástrica aunque eso tiene sus indicaciones sin embargo tenemos que ver que después el cuido es saludable tiene que hacerse con dieta con ejercicio recomendaciones nutricionales las pacientes cuando se someten a dieta por sí mismas sin una asesoría pueden comer solamente alimentos que no la nutran ¿verdad? hay pacientes que una panita de ensalada no la va a nutrir tiene que llevar su porcentaje de proteína su porcentaje de carbohidratos porque las calorías como su nombre bien nos dice nos dan energía lo que nosotros es hacer una restricción calórica es cuando nosotros tenemos costumbres de comer comidas chatarras ¿verdad? que esas nos dan bastantes calorías y nos hacen ganar peso entonces lo ideal en este sentido es que la paciente reconozca que tiene un problema y buscar ayuda con nutrición y con psicología de primero ¿verdad? los trastornos con la menstruación nosotros igual los podemos ver sin embargo cuando tiene está muy relacionado con el peso todos los ginecólogos creo que sin duda pesamos a nuestras pacientes y les hacemos ver su estado nutricional porque si está muy relacionado pacientes que no reglan normal pacientes que la regla le viene cada tres meses tenemos que descartar otras cosas como ovario poliquístico sin embargo si vemos una paciente muy delgadita y nos dice que tiene un problema de la regla ya nosotros asumimos de inmediato que se debe a su estado nutricional actual ok hay otra pregunta que le hacen doctora por acá dicen producto de la desnutrición se puede dar un aborto espontáneo está relacionada a aborto y es un índice alto de un 20% cuando nosotros tenemos una paciente con desnutrición si hay estudios que lo avalan ¿verdad? es por eso muy importante en el embarazo nosotros llevamos el control del índice de masa corporal y se le hace ver a la paciente no es solo que solo esa sea la causa ¿verdad? sin embargo recordemos que también al no comer nos privamos de las vitaminas y minerales que naturalmente los alimentos nos aportan entonces eso hace que nuestro futuro reproductivo sea desfavorable hay más comentarios doctora y por acá nos dicen saludos a la presentadora de la revista Acción 10 en la mañana y de manera especial a la doctora muy buen tema y también preguntan por acá si el hecho de que una mujer por lo general esté pasada de peso pero no come de manera sana es decir que está alimentándose poco y sin embargo no baja de peso está relacionado a un trastorno de depresión es decir esta paciente está pues rellenita tiene problemas de sobrepeso y está tratando de comer mucho menos pero a pesar de que come mucho menos no baja de peso ¿a qué se debe esto? se tiene que hacer un examen unas pruebas de perfil hormonal tiroideo recordemos que la tiroides por ejemplo el hipotiroidismo que es la hipofunción de la tiroides nos puede hacer aumentar de peso y aunque nosotros hagamos dieta si no controlamos si no nos medicamos ¿verdad? si no hacemos la valoración con el internista y se nos manda el tratamiento la reducción de peso no es efectiva y no es favorable esta paciente aparte de la depresión si puede dar la depresión está relacionada tanto a obesidad como a anorexia sin embargo hay que descartar que tenga realmente un problema tiroideo las pacientes hipotiroidea no reglan normal suben de peso rápidamente y no logran salir embarazada ahí la infertilidad se aumenta de un 30 a un 50% yo quiero participar nos dice otra amiga que nos está sintonizando a través de la transmisión en Facebook yo tuve un aborto espontáneo me puse la inyección de tres meses pero a los tres meses no me volví a inyectar pero me ha venido no me ha venido se refiere a la menstruación eso es normal a los cuantos meses me vendrá la regla estoy preocupada tengo 42 años está en una edad que ya está considerada en el climaterio de hecho ya va a tener trastornos de ovulación sin embargo lo hemos abordado en otros programas una inyección de tres meses nos puede dar trastorno del ciclo hasta 18 meses una sola inyección hay pacientes que pueden restablecer su periodo menstrual de inmediato pero hay pacientes que les va a costar incluso un año volver a tener regla con solo una dosis recordemos que la mayoría de las pacientes en el posparto la toman se la aplican de dos a tres veces eso ya es un año porque como es cada tres meses ya nueve meses que apliquemos la inyección para que nosotros de forma natural volvamos a tener ciclos normales tenemos que esperar hasta 18 meses nos dice la literatura una pregunta una niña de 12 años menstruó pues su primera vez pero el segundo periodo la segunda menstruación no ha bajado esto es un descontrol o es normal que relación podría tener con la nutrición si hay que ver que estado nutricional tiene la niña actualmente sin embargo la menarca que es la aparición de la menstruación se puede regular hasta los 15 años a veces hasta los 18 porque necesita la niña madurar su eje hipotálamo hipófisis ovario de forma natural son pacientes que pueden tener regla hoy y reglan hasta 6 meses hasta 8 meses hasta un año y hay pacientes que pueden reglar de forma intermitente si el problema persiste hay que realizar un ultrasonido y descartar otras causas que pueden estar asociadas a los trastornos de la regla en la niña el estado nutricional es importante sí pero hay que ver el estado que ella tiene actualmente si tiene la talla para su edad el peso para su edad todas esas cosas nosotros las tenemos que valorar cuando los adolescentes siento yo a nivel personal que son los pacientes que menos pasan consultas los papás ya cuando llegan a la adolescencia no llevan a los niños a hacer su valoración y siempre es importante otro comentario buenos días yo soy un poco recia pero voy al hospital pero no me dicen nada de mi peso pero no salgo embarazada y me dicen que espere conforme el tiempo que llevo esperando salir embarazada pues ya me ha desesperado tengo tres años de estar con esta idea y no he podido ¿a qué se deberá? ya con un año de estar con una pareja estable ¿verdad? teniendo relaciones frecuentemente porque hay pacientes que tienen esposos que viven fuera que si no es el caso y ya tiene tres años ya es un problema de fertilidad y tiene que hacerse una valoración con un ginecólogo fertólogo un subespecialista donde se realizan hasta pruebas genéticas y ver si es candidata a fertilización in vitro pues ya tres años es bastante lo ideal y normal y natural es esperar un año si después de un año teniendo relaciones sexuales frecuentes sin método de protección no salimos embarazada entonces hay que considerar un trastorno de la fertilidad ok ¿puedo salir embarazada? nos pregunta también otra amiga después de una esterilización fue corte de trompas de forma natural se puede haber una recanalización de trompas a los 10 años en pacientes que son sumamente fértiles se han visto casos muy pocos pero si se han visto y si la paciente desea revertir la cirugía se puede considerar una recanalización de trompas o una fertilización in vitro eso está en dependencia ¿verdad? generalmente nosotros decimos ningún método es 100% efectivo incluso la esterilización porque hay pacientes que de forma natural pueden recanalizarse de 4 hasta 10 años después de la cirugía doctora estos trastornos alimenticios de los cuales hemos estado hablando en estos minutos ¿pueden comprometer no solo la salud sexual y reproductiva de las pacientes sino también la vida? así es en pacientes por ejemplo que llegan a niveles extremos de desnutrición de emaciación son pacientes pacientes que no pueden trabajar pacientes que no pueden caminar hace algunos años había un auge con esto de la anorexia porque incluso había gente del medio artístico con este problema Anaí hace poco confesó que tenía esos problemas alimenticios y que incluso estuvo al borde de la muerte de un infarto sí porque porque llevan a eventos cardiovasculares ¿verdad? todo el déficit nutricional y no solo eso también en esto las redes sociales son muy importantes por el hecho de promover o no promover el digamos el físico que las niñas deberían de tener realmente los papás tenemos mucha responsabilidad en lo que miran nuestros hijos y en estar atentos también ¿verdad? no solo es que nosotros a veces cuando ya están adolescentes nosotros no hacemos un acompañamiento plenamente pero hay que vigilar lo que comen y lo que ven en este caso pues sí nos puede llevar a la muerte en casos extremos hay pacientes que se niegan a comer y aunque ellos lleguen a estar desnutridos por la dismorfia corporal pues el cambio de imagen que ellos siempre se van a ver gorditos y cuando van ganando peso lo ven como malo entonces a largo plazo sí nos puede llevar a la muerte así es ok doctora muy agradecida que nos haya acompañado y hemos abordado este tema si desea concluir con algún otro mensaje para nuestra amable audiencia que ha estado muy pendiente de estos temas así es nosotros si tenemos algún amigo familiar que nosotros veamos que está teniendo problemas con la alimentación que baja de peso de forma apresurada y en muy corto tiempo pues siempre tenemos que ponerle atención y descartar que tenga estos trastornos de conducta alimenticia gracias nuevamente doctora Socia Centeno que ha estado con nosotros esta mañana hablando de este tema tan importante y a usted que participó como siempre un placer servirle y llevarle hasta sus hogares esos temas de interés en pro de cuidar de nuestra salud de manera preventiva y no correctiva vamos a seguir con más Tati ¿qué tienes para nosotros? Fue presentado por El hambre se quita con cuatro galletas y Club Max lo sabe ¡Gracias! Estamos viendo imágenes de la fuerte lluvia que ocurrió ayer en el Coajinotega más de tres horas de lluvia les comento amigos televidentes de que varias familias fueron evacuadas por las autoridades a través de verdad por supuesto por esta fuerte lluvia y también quiero comentarles de que vientos acompañados con precipitaciones y una ligera disminución en las temperaturas serán generadas por el ingreso de un frente frío en Managua Masaya Carazo y Granada son algunos de los departamentos que deben esperar lluvias acompañadas con tormentas eléctricas como efecto de una vaguada sobre el noroccidente del país Christopher Guevara nos amplía mucho más El segmento El pronóstico del tiempo es presentado por con su fórmula multisíntoma Tapsin gripe y dos alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y dos todos somos guerreros de la gripe con Tapsin muy buenos días bendecido martes para ustedes vamos a hablar de temas climáticos en el segmento El pronóstico del tiempo continúan las lluvias familias debido a una zona de inestabilidad en el litoral del pacífico y que lo hace conjuntamente con algunos vientos del suroeste que introducen humedad y esto se traduce en lluvias aisladas sin embargo el evento climático que está acaparando la atención ahora mismo es el frente frío que vino descendiendo por la parte de Belice Guatemala y lo encontramos ahora sobre territorio nacional desde horas de la noche de esta luna y se espera que se extienda hasta este miércoles sombría en mano pero también su suéter y abrigarse lo suficiente ante el ingreso de esta eventualidad y entiéndase como frente frío como una masa de aire fría valga la redundancia que desplaza o empuja al aire caliente les explico justamente sobre las precipitaciones como les comentaba tenemos posibilidades de precipitaciones en territorio nacional esperan lluvias en la parte del occidente norte y noroeste del país estas precipitaciones podrían extenderse incluso hasta la parte central algunas en zonas del centro y sur del pacífico nicaragüense además probablemente se experimenten tormentas eléctricas y como hemos tenido también registro en los últimos días personas han ya han sido víctimas de esos rayos o descargas eléctricas en territorio nacional así que es importante tomar las debidas precauciones desconectarse durante estos fenómenos o eventos desconectarse algún fenómeno como electricidad verdad desconectarse de todo aparato eléctrico ante estas descargas eléctricas les comento que este segmento está siendo presentado por Tapsim fórmula mejorada que alivia los más molestos síntomas de la gripe y todos todos somos unos guerreros de la gripe con Tapsim hablamos ahora sobre las máximas y es que hoy a pesar de que tenemos la entrada del frente frío tenemos también predominando ambientes calurosos en algunas zonas les comento pero han reducido gradualmente en el termómetro estas temperaturas máximas ejemplo de ahí en el pacífico y como estamos viendo en el gráfico 28,33 grados Celsius 28,33 grados Celsius para el pacífico ya si avanzamos en la región central 27,33 grados Celsius condiciones relativamente similares en cuanto a regiones y para la parte del Caribe entre los 28 y los 30 grados Celsius comentarles que para los vientos tenemos estos moderados y algunos que vienen dirigidos justamente de la parte suroeste que están acarreando humedad les comento que estos están propiciando de pronto las faenas de pesca sin embargo están dándonos visibilidad limitada a 2 o 3 millas por lluvia y se extienden hasta 1.5 metros en alta mar pacífico variable de 7 a 12 kilómetros por hora y las rachas que se extienden hasta los 45 kilómetros por hora prácticamente la misma condición en cuanto a la semana anterior ya si hablamos en la parte central variable con 5 a 10 kilómetros por hora y las rachas hasta los 40 kilómetros por hora y para la parte del Caribe están variable con 10 a 15 kilómetros por hora las rachas hasta los 45 kilómetros por hora me decido comentarles que al menos para esta noche de martes verdad las temperaturas mínimas en cuanto a madrugada también incluimos estarán en el orden de los 19 y los 25 grados hasta acá el reporte meteorológico continuamos con mucho más el segmento el pronóstico del tiempo fue presentado por con su fórmula multisíntoma Tapsin gripe y 2 alivia efectivamente los fuertes síntomas de la gripe y 2 todos somos guerreros de la gripe con Tapsin gracias Christopher por esta información vamos a una pausa comercial no se vaya porque en ese día regresamos con su revista Acción 10 en la mañana y el segmento Cocina con Sabor Cocina con Sabor llega hasta tu pantalla presentado por hace como nosotros que llevamos más de 60 años dándole tranquilidad a los hogares nicaragüenses también decimos tip top es tan bueno que se nota así es que se nota se nota la alegría acá en el estudio porque estamos en Cocina con Sabor riquísimo delicioso ¿cómo estás el chef Héctor Acosta Xochitl y Cristina? felices contentos emocionados ande elegante el chef ande elegante ¿dónde vas Homero? tan elegante buenos días no lo sé más buenos días amigos televidentes buenos días es que como dice que viene un frente frío y todo dan como ganitas de vestirse usted tiene unos gustos muy exóticos bueno ¿qué vamos a cocinar hoy? ¿qué va a cocinar? vamos hoy con nuestras bandejas espectaculares de pollo tip top vamos a hacer un desayuno que cualquiera quisiera que se lo llevaran a la cama con pollito con pollito tip top pollito desmenuzado para que usted no crea que el pollito solo se pone en el almuerzo y en la cena también en el desayuno y sobre todo con huevos tip top también que más complemento vamos a hacer un omelette con huevo tip top y pollo tip top pongamos la receta en este momento en pantalla corre rapidísimo para que usted anote esta receta recuerde que puede replicarla ahí en casita ahí miren bien fresquito ahí va el chef ya está el chef agarrando los huevitos tip top vamos a saber de la receta en este momento en pantalla para que usted tome nota y hoy nuestro chef Héctor Acosta junto a nosotras Sonchi y Cristina y también junto a tip top vamos a preparar omelette con pollo y hongos ¿cuáles son los ingredientes? bueno una bandeja de pechuga tip top cocida 200 gramos de salsa criolla una cebolla morada dos cucharadas de chiltoma verde picadito bien rico delicioso un cuarto de cucharadita de paprika sazonador de pollo cuatro huevos grandes una cucharada de leche una cucharada de mantequilla un cuarto de taza de queso rallado sal pimienta crema tortillitas fritas riquísimas deliciosas a ver los que está quedando ¿verdad? porque yo creo que ahí pasó ya el control de calidad de Sochi y Cristina mira fresquito se ven esos huevos mira que bellos que se ven estos huevos y también usted va a encontrar ahí y no se va a equivocar porque dice huevos tip top por supuesto que este es el nuevo producto ya no tan nuevo que tiene tip top y que por supuesto todos estamos alegres y contentos cuatro huevos somos lo que vamos a ahorita yo soy la ayudante del chef pero vea mira la técnica que me ha enseñado mi chef tantos años que tengo trabajando con él me fascina dice que con una mano se quiebran los mejores huevos que barbaridad que barbaridad que barbaridad que barbaridad ahí va el otro ahí va el otro ahí va el otro por si acaso ahí va ahí va ahí está miren que bonito esos huevos bastante bonitos fresquitos tip top y mire como Sochi y Cristina los sacan con una mano ¿qué les parece? claramente ok chef cuatro huevitos ¿verdad? ¿qué más? sí cuatro huevitos porque vamos a hacer una mezclita que yo les voy a enseñar un secretito ok ok por cada huevo le vas a poner dos cucharaditas de leche por cada huevo dos cucharaditas de leche es decir son ocho así dos ¿verdad? porque son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho como relájalo van a preguntar van a preguntar ¿por qué la leche? a ver yo yo ¿por qué la leche? ah ok la leche lo que hace es que el huevo tiene como un olorcito y la leche hace que suceda a ver popularmente como decimos chiqui eso no lo quería mencionar pero ya que lo he mencionado porque se escucha feo pero si es popular ¿cómo se lo debe decir entonces? si no es ese olor vamos a ponerle un poquito de sal a nuestro huevo y la leche solamente eso lo batimos huevo leche y sal sí esa va a ser nuestra base para nuestro omelette le quité el pegue a la Tatiana hoy así chef ¿por qué no se le debe decir el chiqui? cuéntenos no 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 es que no se le debe decir así se conoce pero a mí nunca me ha gustado ¿cómo se le dice entonces? el olor particular ese olor particular del huevo y del polio que tienen ¿verdad? me gusta chiqui niño si vos sos nica sí bueno entonces para que no siente ese olor la leche se lo quita sí la leche se lo quita hay gente que le echa que le echa este limón que le agrega limón ¿será? yo le agrego limoncito cuando ya está el huevo yo también pero también sí se puede pero tal vez directamente no lo que sí es que el pollo si ustedes quieren lo pueden lavar con limón y eso pero yo no lo recomiendo más cuando viene en esta bandeja no ya viene listo listo para cocinarse entonces que no le tengan miedo de ponerle el chita no es que se le va a hacer el omelette más aguado nada ok chef entonces vamos a poner ahorita aceitito en nuestro sartén vamos a poner hay gente que le gusta los la cebollita el tomate y eso crudo a mí me gusta a mí no sofrito a mí me gusta sofrito igualmente entonces vamos a poner un poco acá antes de tirar el huevo para el omelette vean traje cebollita morada incluso en los hoteles chef se lo ponen crudo crudo sí por eso lo traje crudo y por eso hago el comentario ¿cómo te gusta Odin? ¿ah? ¿cómo te gusta preguntémosle así medio crudo medio crudo no te gusta que lo salteen antes es más si es posible ponérselo sin pasarlo por el fuego mucho mejor hay muchas personas que son así preguntemos a través de facebook cómo les gusta si hay que irnos pierde su propiedad pasarlo por fuego yo así siento que entre más cruditos están guarda siempre su propiedad ¿cómo le gusta a nuestros amigos a mí me gusta salteadito salteadito porque se le da un poquito de sabor las verduras sí me encanta que sean así como salteaditas a veces así me la hace el tío a mí me hace la berenjena es riquísima por ejemplo el omelette el omelette que es muy tradicional en desayuno en los otros ponerme el otro y se lo ponen crudo y yo he aprendido algo con usted que el huevo se debe comer de inmediato no dejarlo después de tantas horas eso lo aprendí porque yo a veces me lo comí vos sabes la andaba todo el día en el carro es que hay mucha gente que hace eso porque hace su desayuno en la mañana y aprovecha de hacerse un sándwich y anda todo el día o cuando uno va a algún lugar lleva huevito cocido y eso y ahora ya no entonces sofreímos un poquito esto a mí me encanta la chiltoma que rico huele el sabor de la chiltoma cuando se mezcla con el huevo es riquísimo es cierto la cebollita morada y vean como se ve esto acá divino se ve y por supuesto que lo va a hacer con huevos tip top les quiero contar a ustedes amigos televidentes ustedes también muchachos que las nuevas bandejas de pollo tip top vienen con una tecnología innovadora que mantiene la frescura hasta la mesa eso que estamos hablando de que usted se lo coma y sienta que está fresquecito imagínese esto cada vez que usted quiera preparar la comida para su familia el pollo se saca de su refrigerador y está tan fresco como si lo acabara de comprar y sabe por qué es esto porque con las nuevas bandejas de pollo tip top y su empaque hermético esto es exactamente lo que usted obtiene un pollo fresquecito y por supuesto tiene que ser tip top definitivamente es tradición por supuesto vean agregué el pollo aquí en nuestra mezcla porque esto va a ser nuestro relleno del omelette este pollito es un pollito cocido y desmenuzado es quechuga desmenuzada ustedes pueden usar muslitos lo que ustedes quieran desmenuzar vean que rico se ve el compre muslito le cuento muslito con huesos o sin huesos con huesito me gusta lo de la chupadita a mí también es que eso es lo que le da el sabor el huesito mira odi ya viste que hay una alita si esa es mía ya vienen picantes yo se las he hecho acá pero es un picante que es rico no molesta es bastante rico delicioso te queda así en los labios en los labios es sabroso es sabroso es sabroso mira que bonito mira mira ahora vean que hice mi mezcla porque esto va a ir dentro del omelette la saque y vamos a ponerle huevos todo lo que necesita esta grande esta gordita esta misma ok el sofrito que hice con el podio y todo lo dejé aparte aparte porque voy a hacer ahora mi omelette cogemos la pailita asegúrense que la la joyita o las pailitas que usen tenga teflón para que no se les pegue entonces vamos a ver vamos a hacer esta receta es para dos personas entonces aquí vamos a poner para una pero si nos gusta muchísimo el huevo como a mi le ponemos un montón le ponemos más vamos a dejar que se nos haga el omelette que rico se ve y huele también chef y acá podemos podemos ya ir poniéndole que a mi me encantan la hierba fresca chef en el caso el culantro en el caso de Odilí si acaso como a ella le gusta crudo ahorita le agregaríamos esto ¿verdad? correcto se lo pondríamos en lugar de como se lo voy a agregar se lo pondríamos crudo ok ya aprendimos ya aprendimos cuando llegue la Odilí cuando llegue con mi y coma yo voy a hacerlo de dos maneras gracias que lindo estaba asustada ayer la Odilí le cuéntate porque la lluvia que cayó en Managua que pienso que es en Managua estuvo fuertecísimo en Managua en Chinandega en Matagal en todo lado lluvio no andaba paseando andaba trabajando andaba trabajando y se asustó la verdad que yo también me asusté porque las calles sí se ponen hay que tener cuidado si imagínate si yo he venido un poquito más rápido y te detuviste también exacto eso es una de las recomendaciones que yo creo yo creo que les conté a mí hace como un año y pico una lluvia creo que fue el año pasado la punta de flecha sí la punta de flecha quedó todo ahí un manjol se abrió pero ahora los manjoles antes las tapas se perdían ahora quedan así mucho más peligrosos y ahí fue donde y andaba en camionetón imagínate bueno es importante también nosotros que cuando manejemos no utilicemos las luces altas porque quitamos la visibilidad a otros conductores que utilicemos las luces de parqueo para llevar ahí que vamos vamos en camino si no conocemos el lugar por favor no manejemos alta velocidad a quien le gustan los honguitos ahí es hongo a mí me gustan los honguitos a carlitos ruiz no le gustan dicen yo creo que no se los ha comido correctamente como usted quiero chef que me diga a ver le pongo saco los honguitos de la lata y los pongo directo si los hongos es algo que si los cocinases te desaparecen mucho entonces tiene que quedar crujiente verdad si lo que vas a tratar es de que vean el omelette este estilo francés le llaman hay un omelette estilo americano que va enrollado que parece una manuelita este es estilo francés que va doblado pensé que todo era lo mismo Juniette saludos te envía saludos Juniette soy chill gracias también saludos para todos en especial para Chris Bay ahí dice Kaelin Helen Josep también saludos para todos nos dice Silvio López ahí está saludándonos a Tudititos gracias saluditos Tati por aquí está en el estudio también porque están preguntando por la Tati Javiera Betancur saludos chef dice pollitos a la peño yo lo hago pero quiero ver como la hace o sea que haga pollitos a la peño usted chef le parece chef eso está pidiendo dice Andrea López que guapo este chef el comentario tiene que verlo así como que guapo el chef hoy mañana tiene que animar guapo chef tiene que retarse usted mismo vamos a ir al gym ya está emplatando ya está emplatando ahí vamos a ir al gimnasio sí vean vean como queda no me gusta cerrarlo todo para que se vea lo que lleva hay unos lugares que cierran todo y uno dice cuál es el misterio que llevará siempre los ingredientes hay que lucirlos verdad yo le pongo una salsita roja de tomate puede ser algo que ustedes inventen por ahí estoy asustadita no se ve mal tampoco se ve súper rico ya me dio hasta hambre y lo vamos a acompañar con unas tostaditas dice alguien chef Gabriela buenos días bendiciones para todos bueno cuando hago omelette le aplico todo lo que encuentro en mi refri nos dicen bueno sí es que es una limpia refrigeradora también chef yo le agregaría jalapeñito sabes jalapeñito sí qué rico qué delicioso con rodajita voy a mostrar de jalapeño y pepinillo le pondría yo qué delicioso lo que tenga en la refri realmente un poquito de crema que le podemos poner vean qué rico es a ver Julito acá está vamos a mostrar un poquito lo que es nuestro omelette que lleva quesito pollito tip top y los huevitos que son gracias a tip top vámonos para allá entonces vámonos para allá entonces qué es la idea que se vean que se vean que se vea bastante que se vea lo que estamos comiendo el pollito que se vea el pollito la pechuga que puso también el huevito todo chef rico y delicioso y sabroso odi qué te pasó qué te pasó odi 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 varga es porque me la doy el ojo lloroso qué está pasando el que tiene odi a ver no tenés que compartir con nosotros ok yo voy a qué barbaridad usted don Raúlito allá está feliz emocionado el que ve los primeros planos te cuento el que ve el primerísimo primer plano que también manda a los encuadreros ahí va a ver un plano de talla y mirar cómo disfruta su omelette de pollo tip top miren qué delicia a ver yo soy la más feliz nunca lo he probado con pollo yo soy la más feliz porque amo los huevos amo el desayuno amo el pollo amo el pollo estamos bien soy la más feliz está riquísimo chef ajá odi contanos sí ajá no es que estoy viendo ahí cómo está está así sin palabras porque es que no me va a dejar nada o sea dicen que yo soy la que como más pero o sea aquí se está viendo la realidad verdad que sí hoy aquí te estoy haciendo ay qué lindo ya sabe cómo me gusta verdad así como medio crudo recuerden ustedes pueden replicar esta receta búsquela en nuestra página en facebook canal 10 nicaragua muchísimas gracias a las personas que siempre nos sintonizan christopher arana saludos a todos por acá en granada y pues que dios nos bendiga antes de irnos antes de irnos tengo un par a kevin morales desde chinandega hoy nos escribió Kevin morales ese es otro kevin que tembló en chinandega pero sí pregunté a una gente y me dice aquí ni los estamos tan acostumbrados dice sí es cierto y también allá por el manuel olivares a doña ceney y sus muchachas que en la mañana las vi me dice cuidado no nos mandan saludos saludos especiales gracias por estarnos sintonizando ya dijo ya dijo que va a ir chef por eso es que dice que se está poniendo guapo antes y después verdad bueno chef muchísimas gracias gracias tip top verdad por acompañar esta receta este omelette de pollo delicioso sabroso su huevito bien fresco recuerden ustedes encontrarlos en los diferentes supermercados y establecimientos del país ahí está listo verdad para que usted lo prepare en casita lo comparte entre amigos como acá nosotros entre compañeros de trabajo nuestro chef mientras me está haciendo mi omelette mi omelette con las verduras como dice la coloche pero no trae se lo acabó dice este don Raúl que se acabó yo sí mejor vámonos allá con la colocha que está más que preparada a ver si te dejan cocina con sabor fue presentado por hace como nosotros que llevamos más de 60 años dándole tranquilidad a los hogares nicaragüenses también decimos tip top es tan bueno que se nota bueno muchachas vamos a iniciar una entrevista espectacular hablando de cocina usted ahora antes que llegue diciembre antes que llegue el aguinaldo y antes se puede dar un regalo espectacular porque señores cocinas microondas entre otros electrodomésticos más estarán en súper descuento en LG Days y para eso quiero darle la bienvenida a Jessy Urbina él es coordinador de mercadeo de LG buenos días Jessy donde tendremos grandiosos descuentos donde tendremos grandiosos descuentos hasta un 30% en televisores lavadoras equipos de sonido aire acondicionado microondas lo que necesiten en su casa refrigeradoras también de todos los tamaños me encanta sin duda alguna ya escuchó bien usted amigo televidente el 30% de descuento en las 60 sucursales de El Gallo más gallo a nivel nacional en los productos LG me estabas diciendo que del 13 al 22 hasta este domingo 22 terminamos y contame aprovechemos ahorita que podemos esa es la primera buena noticia ok la segunda después de ver al chef le tengo otra buena noticia eso tenemos nuevos modelos de cocina en las tiendas de Gallo más gallo y también lavadoras carga frontal así que pues cada vez tenemos más producto para que todos nuestros clientes estén conformes con lo que lleven de la tienda mira algo que me llama la atención es la cocina porque aquí que está Carlitos Ruiz en el set más o menos me estuvo contando que quiere cambiar su cocina para algo moderno algo que más o menos de unos 4 o 6 quemadores contame un poco las características que tienen las nuevas cocinas te voy a sorprender es de 6 quemadores 5.2 pies cúbicos en el horno donde puede cocinar todo lo que necesite ya viene temporada navideña el pollito ahí puede meter el pollito el pavo el cerdito lo que quieran cocinar en su casa me encanta sin duda alguna yo sé que vamos a ir corriendo a cualquiera de las sucursales del gallo más gallo a nivel nacional también recuerde que lo pueden llevar al crédito en el gallo más gallo me encantaría que me sigas contando acerca de los productos LG porque sin duda alguna es garantía por años pero ahora sí ¿cuántos años es la garantía? depende del producto por ejemplo con nuestro aire acondicionado tenemos hasta 10 años en el compresor no se preocupen que igual gallo más gallo tiene taller autorizado para darle el mantenimiento que necesite por supuesto que sí es súper bueno usted amigo televidente puede perfectamente abocarse a cualquiera de las sucursales del gallo más gallo a nivel nacional recuerde que tiene hasta el 22 de octubre para aprovechar lo que es LG Days esta promoción que está espectacular aparte de eso por ahí un pajarito me contó que habrán muchísimas actividades y ese 30% de descuento en los electrodomésticos en línea blanca que nos viene a facilitar la vida no esperemos el aguinaldo no esperemos navidad ese pajarito tiene toda la razón vamos a tener además de un descuento extraordinario regalías y activaciones en las tiendas así que aprovechen por supuesto que sí usted amigo televidente aproveche lo que es LG Days recuerde que es el 13 al 22 de octubre busque la sucursal más cercana que tenga de el gallo más gallo son 60 tiendas a nivel nacional y usted perfectamente puede aprovechar ese 30% de descuento antes de finalizar la entrevista me encantaría que nos recordé los distintos electrodomésticos o línea blanca que estarán en la promoción tenemos refrigeradoras perfecto lavadoras cocina microondas todo lo que es línea blanca además tenemos televisores y equipos de sonido parlantes verticales parlantes pequeños que hasta se pueden caer en la piscina los sacas y no hay problema el parlante sigue porque es calidad LG me encanta mira la lavadora me llama un poquito también la atención porque sé que tienen tecnología de primera son automáticos automáticas y semiautomáticas y estas estarán en promoción todas están en promoción tenemos ahora carga frontal y carga superior ¿qué significa eso? carga superior es que abrís y metes la ropa la carga frontal la jalas por abajo ok como el sistema europeo las que son como para arriba por así decirlo me encanta es tecnología de primera lo que es LG así que usted perfectamente puede visitar cualquier sucursal del gallo más gallo recuerde que son 60 a nivel nacional a que le quede más cercana y disfrute de este LG Bay antes de finalizar por favor una invitación para todos nuestros amigos que están viéndonos también a través de donde nosotros podemos obtener más información ok pueden revisar la página de gallo más gallo y puede también visitar nuestras tiendas hay hasta un promotor de LG que los atenderá y le enseñará nuestros productos que los invito a que lleguen hasta este domingo estamos activados con precios 30% de descuento vayan y aprovechen los precios nos vamos a despedir vamos a pausa pero vamos a hacer el símbolo que es amor para Corea del Sur que es el que es el eslogan verdad y es lo de esta campaña de LG sin duda alguna usted está cordialmente invitado a que vaya de el 13 al 22 de octubre a cualquiera de las sucursales del gallo más gallo y disfrute del LG Day nos vemos esperamos gracias continuamos con Acción 10 en la mañana a esta hora de la mañana queremos contarles que científicos de la Universidad Federal de Río Grande de Azul en Brasil documentaron el primer caso de cría entre una zorra de las pampas y un perro doméstico dando origen al primer híbrido de esta especie en el mundo así es y el animal fue descubierto tras realizarle análisis de ADN mientras se recuperaba en un centro veterinario tras haber sido atropellado por un vehículo en nuestro segmento mundo animal tenemos los detalles el primer híbrido del mundo entre un zorro y un perro doméstico fue descubierto en Brasil tras haber sido atropellado por un vehículo sobrevivió a pesar de las heridas posteriormente llevaron al animal a una clínica veterinaria los expertos determinaron que se trataba de una hembra joven pero no lograron identificar la especie a la que pertenecía la criatura se distinguió por una combinación inusual de rasgos de perro y zorro orejas grandes y puntiagudas pelaje grueso y un hocico largo y delgado se movía como un zorro pero ladraba como un perro su comportamiento fue igual de intrigante desconfiaba de las personas y no era tan obediente como los perros domésticos pero no mostraba signos de agresividad como los depredadores salvajes para determinar el tipo de animal fue necesario realizar un análisis genético de su ADN dando como resultado un ejemplar mestizo convirtiéndose en el primer híbrido desconocido de un zorro y un perro doméstico pronto denominado doxin se conoce que los zorros tienen 74 cromosomas y los perros 78 sin embargo el estudio reveló que este ejemplar goza de 76 siendo el primer híbrido de su especie en el mundo Moisés García Acción 10 que bonito vamos a saber decían por acá entonces como se llamará la especie esperemos entonces a los veterinarios que le den nombre a esta nueva especie porque es una fusión ¿verdad? interesante la información pero cambiando completamente de tema Odili queremos contarles que Kimberly Sáenz y Alan Vargas son dos jóvenes de 15 y 18 años de edad originarios de Nueva Guinea han asegurado que la pasión y el amor por el canto es algo en común que los ha fortalecido como amigos Odili así es y ellos ¿qué esperan? que su música sea conocida no solamente dentro sino también fuera del país pero Moisés García nos cuenta más adelante como te hago entender que nadie extraño más que nada me hace falta más que tu presencia que nada me lastima como lo hace tu ausencia como te hago entender que nadie extraño más como te hago entender que mi vida sin ti es solamente el tiempo que pasa sin ti como te hago entender que me faltas como el aire como el agua para vivir Al igual que cualquier carrera profesional la pasión es fundamental para forjar el camino al éxito y es que es el mismo elemento que caracteriza a Kimberly Sainz y Alan Vargas originarios de Nueva Guinea municipio de la región autónoma de la costa Caribe Sur dos amigos que los ha juntado la misma pasión por el canto y la música mi pasión por la música empezó desde los tres años desde los tres años para muchas personas pues era solo como que un chaval gritón interactivo y entonces pues más no sabía de que más tarde se iba a convertir en algo de que iba a ser meramente mi pasión mi pasatiempo lo que más amo mi pasión es que desde muy pequeña desde que tengo la edad de un año ya yo ya vengo este ya agarrando cualquiera un palo o el micrófono ya de mi mamá que cantaba caraboque yo ya ya los estaba tomando a pesar de que estaba tarareando pero yo ya desde ahí ya se supieron que a mí me encantaba el canto y así lo iba practicando con tan solo 15 y 18 años de edad se han convertido en voces reconocidas en el municipio a pesar de enfrentarse muchas veces a limitaciones económicas hubo un momento en mi vida donde tuve una crisis económica totalmente baja y aún así yo seguía participando en eventos de la escuela y la gente me regalaba o sea me regalaba las cosas para que yo lograra llegar a todos esos eventos como ropa los pasajes la comida porque no tenía el acceso mi mamá ahí estaba siempre mira vos si quieres ser cantante se lo me dice vos soltate me dice que nadie me dice pues te va a impedir que lo sea simplemente me dice vos entonces eso fue lo que yo hice confiar en mí mismo confiar en la familia que tengo porque gracias a Dios mi familia siempre ha estado ahí conmigo los futuros artistas aconsejan insistir si no logras el éxito que quieres después de varios intentos además recuerdan que nada que valga la pena llega fácilmente no dejen de hacer lo que les gusta tengan amor al arte a pesar de que en varios lugares no lo toman en cuenta solo amen tengan pasión a lo que ustedes hacen el que quiere puede y tal vez a veces se nos presentan cosas que son difíciles pero no son imposibles entonces yo les invito a que confíen en ustedes mismos sean ustedes mismos y siempre muestren esa parte de la humildad sus trayectorias musicales están por comenzar buscan ser ejemplos para la juventud y esperan el apoyo de los nicaragüenses para demostrar su talento y alcanzar el éxito a nivel nacional e internacional con imágenes de Javier Madrigal y la colaboración periodística de Christopher Guevara Moisés García Acción 10 que voces más bellas y sin duda yo sé que ellos van a llegar largo este tipo de cápsulas de notas de historias deben de hacerse viral deben de tomar la fuerza en redes sociales porque ellos quieren darse a conocer y estamos nosotros escuchando a la chica que canta casi igualito que Winnie Houston que voz tan bella que entonación sin duda alguna yo sé que ella va a llegar largo así es definitivamente también me gusta la mención que ellos hicieron de que la vida de artista es una vida difícil complicada desde el vestuario hasta cómo llegar a los eventos si nos invitan algún toque todo ese proceso de gasto de gasolina o de transporte del vestuario es algo que tienen que tomar mucho en cuenta porque no se vende solo la parte bonita de que ya son artistas y famosos pero también el proceso de cómo llegar a eso y ojalá que encuentren esas personas también para que les ayude a todo lo que tiene que ver porque además de el vestuario también es la cantada que tengan esas técnicas vocales es muy importante de verdad hay muchos grupos nacionales de renombre que pueden colaborar a estos jovencitos que bonito y ligado a eso también una carrera es importante también a veces uno necesita ángeles y personas que te ayuden a impulsarte personas que ya están en el medio y que te apadrinan eso es importantísimo y sobre todo no ser egoísta con los demás artistas nicaragüenses y nosotros como nicaragüenses también darle el apoyo que se merece sobre todo si son jóvenes así es muchísimo besito para ellos y que pues no desistan de perseguir ese sueño de cantar ahora les comentamos saludos para personas especiales que siempre nos sintonizan hablamos de cumpleañeros y es específicamente para Nathalie Aburta Madregal que hoy está arribando a un año más de vida y les saluda su tía Mercedes y su prima Cater felicidad corazón bello ahí vemos a mi comadre Mirna Lam saludos especiales de parte de todos sus hijos sus nietos que le quieren muchísimo es una extraordinaria madre verdad así que felicitaciones Mirna de tu esposo también que Dios te guarde y te proteja ahí también va a aparecer en pantalla Abner Isaac Valdés Escote también trabaja aquí en las instalaciones de Canal 10 y le estamos mandando un gran beso un gran abrazo saludos porque está de cumpleaños bueno felicitaciones saludos a todos los cumpleaños que Dios los bendiga y sobre todo lo más importante de la vida salud salud que es lo que más necesitamos Abner es el editor de la revista de Acción 10 en la mañana así que le mandamos un gran saludo bueno ya el de brazos grande el de brazos de brazos grandes llegamos al final de su revista Acción 10 en la mañana atentos porque mañana miércoles tenemos una receta especial aparte de un programa bastante entretenido nos vemos hasta mañana estamos bailando